Como si alguien te lo preguntara, me hablas de tus canciones favoritas, las que se apagan lentamente. Sobre la melodía, el músico da vuelta para desembocar en la primera estrofa. Yo vine por otra cosa, pero te dejo hablar. Giras la rueda del volumen al silencio. En la mesa, desordenados hay discos y libros. Sentado en el mueble, te cuento, no espero a que me preguntes. Ayer escuché una canción y la voz con la orquesta empezaban al mismo tiempo.